En la batalla con el escorpión, Hajime había empleado granadas incendiarias, las cuales fueron fabricadas con alquitrán. Este podía arder a más de 3.000 grados centígrados. Hajime hasta el momento no debería ser ni considerado ni caballeroso con Yue. Cuando los dos se encontraban en el abismo, su actitud era demasiado frívola y macabra. En este capítulo debió haberse animado la revancha que tuvieron los compañeros de clase de Hajime contra el Pegemont. Datos curiosos, escenas eliminadas y sexys diálogos omitidos. Este es el señor Mikael y viene con su sexy voz a darles la comparación entre la web novel, el manga y el anime de la serie de Ari Fureta, Shokuyo de Sekai Saikyo. En pocas palabras, tomaré los datos en los que se diferencia la novela y el manga comparándolos con su serie y te diré qué es en lo que concuerdan y en qué es en lo que diferencian. Entonces, sin más dilaciones, aquí empiezo con su primer dato. Número 1. Hablemos un poquito de Donner al momento de enfrentarse a ese escorpión. Yue se había posicionado en su espalda y le parecía curioso esa arma. Nunca había visto tal tipo de artesanía y no creía que ningún objeto fuera capaz de disparar balas o por lo menos pequeñas piedras a más de 3.9 kilómetros por segundo. Ah, por cierto, te lo informo. Donner dispara balas a más de 3.9 kilómetros por segundo. Esa es la razón por la que es un arma muy rota para su mundo. Yue se encontraba impactada. Le prestaba atención al escorpión. Por supuesto, era su oponente. Pero más atención le prestaba a Hajime porque era una persona demasiado extraña y curiosa. Podía manipular la magia directamente y eso le llamó atención. La arma también despertó su curiosidad. Y sobre todo, ¿por qué tiene ojos rojos igual que ella, cabello blanco y le falta un brazo? Segundo dato, la pelea que sintió Hajime con el escorpión sí es muy fiel a la novela. Sin embargo, hay unos aspectos en los cuales fueron omitidos. Como por ejemplo, la escena en donde Hajime patea los pernigones dispersados de esas agujas. Resulta de que en el anime solamente apreciamos de que él pateó las agujas que el escorpión le había arrojado. Pero la descripción real fue que Hajime no se esperaba que esas agujas en su dirección le explotaran. Utilizó su habilidad de gran patada y garras de aire en sus piernas para dispersar la onda de choque y los perdigones que se acercaban hacia él. Esa es la razón de trasfondo de esa patada. Número 3. Dato omitido de la pelea. ¿Recuerdas que Hajime utilizó una granada de luz para tratar de tomar distancia del escorpión? Cosa que parcialmente es cierta. Sí la utilizó, pero en ese momento cronológico lo que debió haber arrojado era una granada de alquitrán. El alquitrán lo adquirió cuando se encontró con el monstruo de tipo tiburón. Ese que apareció en rápidas escenas cuando estaba saltando hacia el fondo del abismo. Esta es una especie de material que con una leve chispa es capaz de arder a más de 3.000 grados. Hajime utilizó esa granada sobre el escorpión, pero desafortunadamente vio de que no era afectado por su potencia. Solamente observaba que salía un poco de humo sobre su coparazón. Se sorprendió de la increíble dureza que tenía ese bastardo. Otro aspecto relacionado a la pelea. ¿Viste que en un momento el escorpión quiso arremeter contra Hajime golpeando con sus dos brazos delanteros y trató de arrollarlo? Pasó igual en la novela, pero la forma en la que Hajime se defendió fue diferente. Él tocó o utilizó sus habilidades de cuerpo a cuerpo para resistirlo. Primero Condoner le disparó a su brazo derecho haciendo de que éste desviara su trayectoria. Con un gran golpe detuvo el segundo ataque de su segundo brazo. Y el otro que se avecinaba a darle un golpe directo activó la habilidad de gran patada y logró desviarla y hacer que el escorpión retrocediera un centímetro debido al gran impacto que él sometió. Ahora sobre las heridas que sufrió. En el anime pudimos apreciar claramente que antes de iniciar la pelea Hajime fue apuñalado por esas especies de esquirlas salidas de su cola. Cosa diferente de la novela. Este daño no lo recibió antes de iniciar la pelea sino durante ella. Hajime cometió un fallo en la batalla, un pequeño pero garrafal error. Ante tal error tuvo que levantar el moñón de su brazo perdido para proteger su corazón y su brazo bueno utilizando a Donner como escudo para proteger su rostro y su cerebro. El impacto asestó de lleno pero no dio en puntos vitales y protegió a Yue con su cuerpo debido a que ésta se encontraba aferrada a su espalda. Ahora bien, otro dato, diferencia cronológica. Después de derrotar al escorpión Yue le pregunta por qué no la abandonó, por qué simplemente no huyó y la dejó atrás. La razón dice Hajime en el anime de que él no había caído tan bajo, pero esto no fue exactamente de esa forma en la novela. Yue le formula la misma pregunta cuando se encontraban en medio de la batalla y Hajime no responde algo tan galán como por ejemplo no he caído tan bajo, qué clase de hombre sería si no soy capaz de protegerle. Este miró con ojos de cazador al escorpión y le dijo la siguiente frase que personalmente la considero como una de las más épicas que he leído. Hajime dijo la siguiente oración. ¿Pero qué estás diciendo ahora? Solo porque aparezca un enemigo un poco más fuerte no significa que me vaya a rendir. Para sobrevivir, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, engaños, mentiras, ataques por sorpresa, juego sucio y es lo que sea necesario para ganar. Wow, Hajime no es tan noble. Este hijo de madre está destinado y por lo menos determinado a sobrevivir sin importar la circunstancia o el precio a llevar a cabo. Ahí está la diferencia. Este hijo de puta no es ningún caballeroso, es una persona completamente rota. Otra curiosidad, hablemos de cuando Jue absorbió la sangre de Hajime. En el anime, Jue fue retratada de una forma bella durante todo el capítulo. Sin embargo, en la novela, como te lo dije en el video anterior, ella se encontraba en un estado demacrado y lastimado. Pero una vez empezó a absorber la sangre de Hajime, su piel empezó a rejuvenecer. Las arrugas de su cuerpo desaparecieron. Su cabello recuperó la licidez. Su piel empezó a rejuvenecer a una velocidad increíble. Y una vez terminó de succionar la sangre, se encontraba una bella niña con una presencia encantadora. Ahora bien, sobre el hechizo de Asura Sky. Esa es una habilidad de magia avanzada, eso fue cierto. Pero hay una diferencia entre la novela y el anime. En la animación, el cielo de Asura bajó como una especie de bola de fuego que impactó directamente en el escorpión. En la novela, el escorpión no era tan huevón. Este miró al fuego y después se apartó. Fue Yue que utilizó magia de control remoto e hizo de que la bola desviara su trayectoria y persiguiera al escorpión hasta golpearlo. Ahora, otra curiosidad de la batalla. Yue no disparó dos veces consecutivas. La primera causó suficiente daño para que el caparazón del escorpión se empezara a derretir. Su resistencia y su dureza ya no era lo mismo. Hajime dejó descansar a Yue en el suelo y le dijo, No te preocupes, yo me encargo del resto. Este saltó sobre el escorpión y con Donner le disparó y rompió su caparazón. Después, en regalo de despedida, tomó unas granadas y las introdujo dentro del caparazón que se encontraba al rojo vivo. Debido a que el caparazón se encontraba a más de 3.000 grados centígrados, su mano recibió unos cuantos gemones, pero nada de que su habilidad de resistencia no fuera capaz de soportar. Una vez que el escorpión explotó y dejó de moverse, Hajime no estaba tranquilo. Se acercó, apuntó a su cabeza y le disparó tres veces con Donner. Él sigue una firme filosofía de, si no estás seguro de que se murió, remátalo por si acaso. Bien chicos, esas fueron las curiosidades de la batalla con el escorpión. Ahora pasemos a lo que pasó después. En un principio, Hajime tenía que empezar a recolectar todos los materiales de estos dos sujetos, de los ogros y también del escorpión. Entonces le pidió a Yue la ayuda para poder transportarlos hacia su base que se encontraba afuera. Yue demostró de que no era un vampiro solamente de título. Esta tiene capacidades de fortalecimiento del cuerpo que superan más allá de la de los humanos. No tuvo ningún inconveniente para llevar y arrastrar caparazones gigantes, trozos de huesos amplios y también trozos de carnes demasiado pesados. Lo hacía sin ningún tipo de inconveniente. Ah, también otro dato curioso. Resulta ser de que Hajime propuso utilizar esa habitación cerrada como base temporal mientras se reabastecían y se reorganizaban. Pero inmediatamente Yue se negó en el isofacto en ese momento. La razón había estado atrapada tanto tiempo en ese lugar que desarrolló un odio interno por esa habitación. Entonces cuando Hajime propuso usarla, se negó rotundamente a seguir un segundo más en ese sitio. Continuando con la conversación que tuvieron después de derrotar al escorpión, Yue empezó a hablar un poco acerca de su vida. Principalmente empezó en el momento en el que su manipulación directa de la magia y su habilidad de autoregeneración despertaron. Esta fue cuando apenas tenía 12 años y al momento de activarse detuvo su envejecimiento. Se comentó de que en el universo de Arifureta los humanos, los seres humanos suelen vivir al aproximado de 70 años. Los demonios por el contrario suelen vivir más o menos 120 años. Es la raza de vampiros que por su peculiar condición pueden llegar a vivir hasta 300 años. Se dice que la raza de dragones vive mucho más, pero en este momento no sé cuánto es la edad que pueden tener. Yue continuó con su historia. Mencionó de que a los 17 años ella ya era apta para tener el trono. Sin embargo su tío la traicionó en ese momento. Trataron de ejecutarla de diversos medios, pero como no podían matarla, entonces decidieron simplemente sellarla. La conversación siguió tendiendo a las habilidades de Yue. Parece ser de que ella era apta para todos los tipos de magia existentes, pero habían dos a los cuales nunca decidió aprender. Y era la magia de sanación y la magia de barreras. El motivo es por su misma autoregeneración. Nunca consideró pertinente aprender estos dos tipos o estas dos escuelas de magia porque no las necesitaba. Y en segundo, su aptitud para el combate cuerpo a cuerpo no era muy alta. Por supuesto, podía elevar sus estadísticas físicas con magia, pero al saber de que era mucho más efectiva con el poder de los hechizos, decidió optar a utilizar conjuros que usar una espada. En esa conversación también se reveló un dato curioso. Resulta que aquellos que pueden manipular directamente la magia no necesitan hacer ni los cánticos necesarios para un conjuro, ni mucho menos por crear sus fórmulas mágicas en papeles. Pueden hacerlo con la misma composición en su imaginación. Pero aún así, Yue, por costumbre y hábito, suele decir los nombres de los hechizos para visualizar más fuertemente la magia y poderla invocar. Y finalmente, último dato de Yue. Ella puede regenerar sus heridas siempre y cuando tenga el mana suficiente para sanar. Si esta no posee mana, las heridas no sanan o lo hacen a un ritmo demasiado lento. Eso quiere decir que si ella hubiera sido herida contra el escorpión luego de estar sellada durante tanto tiempo, seguramente hubiera sido su final porque su cuerpo no podría regenerarse y su inmortalidad llegaría hasta ahí. Ahora, hablemos sobre Hajime y su conversación con Yue. Él sinceramente se sentía muy agradecido y le era muy amena tener una conversación con alguien luego de tanto tiempo. Eso le ayudaba a mantener un equilibrio mental. Aguantar la soledad nunca es fácil. Y ahora que tenía una compañera de conversación, empezó a relajarse por primera vez desde que cayó en el abismo. Una vez Hajime comentó su historia, lo que le pasó antes de caer en el abismo, cómo fue traicionado, lo que hizo para tener que sobrevivir y su meta de volver a otro mundo, vio que Yue se encontraba en un aspecto muy deprimente. Entonces le formuló si ella quería venir con él hacia su mundo original, así como pasó en el anime. En la novela, la reacción de Yue fue un poco más explosiva. Ella lloró de la felicidad al encontrar una nueva razón y un nuevo motivo para vivir. Y inmediatamente se acercó a él y Hajime le acarició la cabeza en forma de aceptación a ese pequeño acto de afecto. Y por último, sobre la conversación que tuvieron en la cueva, Schlagen tiene un poder 10 veces mayor o superior al de Donner. Para este momento, la habilidad de transmutación de Hajime se encontraba muy fuerte. Podía producir balas en forma masiva debido a la nueva habilidad que tenía, producción o transmutación simultánea, repetitiva o en masa. Podía ser, con solo transmutar una bala, formar varias réplicas de la misma. Ahora, hablemos sobre los atributos de Hajime cuando se encontró con Yue. Tenía las siguientes estadísticas, te las pondré en pantalla para que las puedas leer. Fuerza, 980 puntos. Resistencia, 970 puntos. Magia, 980 puntos. Vitalidad, 1090 puntos. Agilidad, 1260 puntos. Resistencia a la mágica, 980 puntos. Y muchas otras habilidades. Ahora repasemos sobre ese mini fragmento donde aparece el héroe con sus demás compañeros y los incentiva a seguir el entrenamiento. La historia fue incompleta porque ahí, supuestamente, estos debían bajar al fondo del abismo para darle una venganza o una revancha contra el Behemont que anteriormente los azotó. Se dedicaron para esta escena dos capítulos. Se informó sobre las circunstancias en las que se encontraban los compañeros de clase. La mayoría ya no eran los mismos y la mitad del grupo dejó de participar en los entrenamientos por ese accidente donde uno de ellos murió. Kouki, en medio de un discurso motivacional, trató de incentivarlos a seguir luchando. Por cierto, las estadísticas de Kouki se difieren en las del anime. Supongo que las del anime son las oficiales. Pero en la web novel son estas. Fuerza 560, Resistencia 560, Magia 560, Vitalidad 560, Agilidad 560 y Resistencia Mágica 560. Es la misma en todas sus habilidades. En este momento Hajime es mucho más poderoso que el héroe actual. En dicho capítulo debieron haberse encontrado al Behemont y mediante una batalla coordinada que es difícil de narrar porque es un capítulo entero de una batalla, Kouki logró asestar su golpe final con su espada sagrada y así logró tajar por la mitad al Behemont. Después dijo en sus interiores de que Hajime ahora podía descansar en paz. Ahora Kaori se sentía un poco más aliviada porque ya podía seguir avanzando en la exploración por encontrar a Hajime. Kouki inmediatamente intervino, cual vil sapo, a tratar de ayudar a Kaori, entre comillas, diciéndole que la negación de la realidad era malo para ella, que aceptara la muerte de Hajime. Pero estoy seguro que en capítulos posteriores, quizás en el 4 o en el 5, se trate aspectos relacionados a este o por lo menos el momento en el que Kouki derrote al Behemont o se trate de explicar los sentimientos de Kaori y de pronto el anime lo animará más adelante. Listo, volvamos a lo que nos interesa, la historia de Hajime con Jue cuando se encontró a esos T-Ractors. Empezamos la escena con Hajime escapando de los demonios, eso sí fue cierto, pero el dato curioso es que en realidad había más de 200 demonios persiguiendo a Hajime, por eso él estaba huyendo, y Jue se encontraba su vida sobre él porque en la novela hay un contexto diferente. En el anime es una especie de bosque muerto en el cual los árboles están petrificados y solamente hay rocas alrededor. En la novela nos encontramos en un bosque vivo, cuyo pasto se crecía más de 2 metros, entonces para evitar de que Jue se perdiera, Hajime le pidió de que subiera a la parte superior de su mochila para no extraviarse y poder correr juntos. Por otra parte, el piso en el que se encontraban ya era el número 10 desde el momento en que los dos formaron un grupo. Hablemos un poco de la historia de Transfondo antes de que estos dos fueran perseguidos. El capítulo se llama Las habilidades de un compañero, y la situación empieza situándonos en una batalla rápida que tuvo Hajime con un T-Rex, ese que miraste en la especie de flashback. Resulta y pasa de que Jue se encontraba muy emocionada y muy exaltada por estar con Hajime explorando el laberinto de Orcus. Enemigo que aparecía era enemigo one-shoteado por su magia de nivel extrema. Incluso Hajime le manifestó de que últimamente se estaba sintiendo muy inútil porque no estaba haciendo nada junto a Jue. Ella estaba liquidando a los demonios, ella estaba haciendo un camino para avanzar. Incluso empezó a sentir una impotencia de no poder seguirle el ritmo a esa joven vampireza. Ante tal respuesta, Jue replicó diciendo que quería ser útil para su benefactor, por eso tenía tanto entusiasmo. Después hubo otra escena donde Hajime se subió a lo alto de un árbol y empezó como francotiradora a empezar a matar a todos los demonios que lo estaban siguiendo. Disparaba las balas de Donner una a una, pero como se veían acumulándose 30, 40, 50 enemigos, le era difícil seguirles el ritmo. Entonces le dijo a Jue de que prepararon la magia de nivel explosivo y cuando más de 60 monstruos habían refugiado debajo del árbol, donde estos estaban disparando en forma de francotirador, le ordenó a Jue lanzar una magia explosiva y para asegurarse de que no quedaran rezajos, también utilizó sus granadas de alquitrán para quemar vivos a esos demonios. Repitieron la misma operación pero en otro sector. Esta vez Jue no utilizó magia explosiva, sino utilizó magia de hielo, en el cual solamente chasqueando los dedos invocó el infierno de hielo, congelando a todos los demonios que se encontraban en ese radio. Esas son las pequeñas escenas omitidas en esa parte. Ahora hablemos cuando Jue fue manipulada por ese polen. Hubo un momento extraño en el que Hajime no podía atacar a Jue, debido a que ella apuntó una especie de magia explosiva a su 100 de su cabeza. En ese momento Hajime entendía lo que estaba pasando. Ella era su mismo rehén y si Hajime no cooperaba con su propia destrucción, Jue lanzaría una magia que podría matarla al acto de desobediencia. Entonces a Hajime no le quedó más opción que bajar a Donner y recibir el impacto directo de la magia, así como te estás viendo en la imagen. Aún así, otro dato curioso, cuando Hajime recibió de lleno la magia de Jue, este activó su magia de Bajara. Esta habilidad es la misma que utilizaron los Cíclopes para frenar su avance. Él solidificó grandes cantidades de mana formando una barrera difícil de atravesar, pero como aún era un novato para activar esta habilidad, solamente pudo ejecutarla a una décima parte de su poder original. También en adición, la flor que creció en la cabeza de Hajime no floreció en la novela. Parece ser de que Hajime ni siquiera mostró signos de ser inmutado ante esta neurotoxina. Su resistencia al veneno le daba una especie de capacidad para no ser contagiado por este parásito. Ah, también, Jue mostraba una cara mortificada, incluso se mordió el labio de la impotencia y del odio a sí misma por atacar a la persona que le salvó la vida. Ahora, último dato, porque ya les dije casi todo lo que se diferencia a la web novel del anime. Parece ser de que Jue, cuando dijo que disparara, en el fondo tenía esa especie de sentimiento de princesa. Quería escuchar la frase de Hajime diciendo de que no importara lo que hiciera, a toda costa iba a ser lo necesario para salvarla. Por eso entró en una especie de shock cuando Hajime dijo de que si podía dispararle. Los diálogos de justificación era de que tenía miedo de dispararle y ella se molestara, pero en la novela él no fue tan considerado, fue más perverso y macabro. Le dijo que la habilidad de regeneración de Jue era muy efectiva, incluso no habría problema si le destrozaba el rostro y mataba al demonio de atrás. Después de todo, ella se rejuvenecería en un par de segundos y lo tomaría en consideración para las próximas veces en que fuera tomada como rehén. Jue miró impactada a Hajime porque ahora se entendió de que sin importar la condición en la que ella estaba, él no dudaría en destruirla para matar al demonio que estaba atrás. Aún así, procuraría no hacerlo para no gastar mana innecesariamente. ¿Lo ves? La actitud de Hajime es malvada hasta los tuétanos de sus huesos. Y ese fue el video del capítulo número 3 de Arifureta. Si te gustó, por favor, dale un pedazo de me like y le gusta. Y por supuesto, ¿cómo así? ¿No te has suscribido a mi Instagram? ¡Por Dios! ¡Sígueme! Ya es muy difícil que contestes los mensajes porque muchos me están enviando con ganas de ser saludados. Y saludea como 100 personas, pero ahora ya es difícil. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si no te gusta, pues no hagas nada. Este fue el señor Mikael y les agradece a los dioses suscritos por ver este video. Los amo, muchachos, y adiós.